Campañas políticas, el rol del vicepresidente, de todo esto vamos a hablar con Constanza Massina, que es politóloga de la Universidad de El Salvador. Gracias por estar acá. Por favor. Y hoy, por ejemplo, hubo una declaración de Alberto Fernández, donde parecía querer despegarse de su compañera de fórmula, diciendo que él quiere hacer un gobierno como el de Néstor Kirchner. ¿Eso es posible? Bueno, buenas noches, Gustavo. Un gusto charlar con vos, conversar sobre este tema. Súper interesante la pregunta. La campaña ya está montada sobre esa misma idea. Si vos te fijás, él empezó sus primeros spots diciendo que él acompañó a Néstor en el 2003, que fue el que sacó el país adelante después de la crisis. Es decir, ya desde el arranque, su primer spot tiene que ver con esto, de despegar el gobierno de Néstor del de Cristina y montar la campaña sobre los años del gobierno de Néstor Kirchner, justamente. En términos de si se puede o no se puede, vos viste que presidente y vicepresidente es una relación de tensión. Es un matrimonio por conveniencia, generalmente, y es muy difícil de sostener en el tiempo. La literatura de ciencia política que te dice sobre los vicepresidentes, te dice que los vicepresidentes tienen todos los incentivos para traicionar al presidente. Y esto es así primero porque nosotros vivimos en un sistema presidencial donde se caracteriza por la hiperpresidencialidad del hiperpresidencialismo y la centralidad de la figura del presidente, donde el cargo del poder ejecutivo es unipersonal, pero sin embargo vos tenés presidente y vice, y el vicepresidente que es una figura híbrida, porque es parte del poder ejecutivo, pero el poder ejecutivo es unipersonal y a su vez es el presidente del Senado. Con lo cual está ahí, en un sistema presidencial donde el vicepresidente tuviera cintura sobre todo y poder que se lo tiene que dar el presidente, es la figura que puede hacer de nexo perfecto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esa sería la función. Sí, nuestra historia no marca esto. En general los vicepresidentes no cumplen ese rol de ser nexo, de coordinar el trabajo, de llevar adelante, mejor dicho, la agenda del ejecutivo en el Senado, precisamente, sino que el vicepresidente, nuestros vicepresidentes, tienen incentivos para jugar a la traición. En este sentido, ¿por qué a la traición? Porque el vicepresidente es un politólogo muy conocido que falleció hace un año, que era Mario Sarrafero, que fue uno de los pocos, poquísimos que estudió el vicepresidente en la Argentina. Decía que el vice es alguien que pasa de la nada al todo de la noche a la mañana. ¿Cómo pasa de la nada al todo de la noche a la mañana? Obviamente. Sacándose al presidente de encima. Claro, claro. Entonces, el propio sistema incentiva al vicepresidente para sacarse de encima al presidente, justamente. ¿Cómo se hace entonces para que sea algo un poco más equilibrado? Por ejemplo, estaba pensando en Estados Unidos, donde el vicepresidente tiene un rol muy importante también en política exterior, reemplaza al presidente en muchos viajes, en muchas ceremonias. Pero vos fíjate que nuestra constitución también le da esa posibilidad al vicepresidente, desde la constitución del 53-60. ¿Y qué pasa? Sin embargo, eso depende de cuánto poder le quiera dar en la realidad el presidente. Nosotros hemos tenido vicepresidentes que no tenían ni siquiera una oficina en la Casa Rosada. Ni siquiera un despacho físicamente hablando en la Casa Rosada. Muchos vicepresidentes no eran convocados a reuniones de gabinete. Entonces, depende de la letra constitucional, sí, pero también depende del presidente. En los Estados Unidos yo escribí un artículo sobre esto, del rol de los vicepresidentes, y decía que en Estados Unidos lugar en política exterior y lleva adelante la agenda del presidente en el poder legislativo. Claro, claro. Entonces, un vicepresidente esperando a traicionar al presidente... Y un presidente que sabe que puede ser traicionado. Exactamente. Es un juego de sumacero. Exactamente. Entonces, ¿qué se puede dar? Sí. Perdón, un vicepresidente tan fuerte como Cristina, ¿cómo está ahí? Es una relación bastante difícil. Es decir, ¿qué nos dice la ciencia política de esto? La relación presidente-vice puede ser una relación solidaria, como vemos la de Macri y Michetti, o puede ser una relación no solidaria, como fue la relación Chacho Álvarez de la Rúa. Sí, dual de Menem. Dual de Menem. Digo, tenemos como muchos ejemplos, ¿no? La solidaridad crítica que nos lleva, nos lleva justamente a que la relación entre presidente y vice se va a tensar y no sabemos cuál es el final de esa historia. Pero, a ver, es muy difícil porque el presidente tiene el poder y en tanto tenga el poder, tiene el poder. Pero la otra parte también es una relación de tensión que se va a tener que resolver en la dinámica cotidiana de cómo se vaya desenvolviendo en tal caso la situación. Muchas gracias, Constanza. Por favor, gracias a vos.